Buenas tardes a todos La línea marcada, aquí era el primer escalón, sube, el segundo escalón Y pues aquí estoy esperando a los campeones allá que están arreglando la maquinaria pesada Están engrasando para que ande como una verdadera campeona Y aquí les iré mostrando cómo va el proceso ¿Qué andan haciendo, tocayo? Echándole gris ¡Mi carnal! Todo, todo, David, todo, todo Bueno, nos vemos en el siguiente episodio Estos increíbles videos de entretenimiento solo para hombres y para mujeres también